Corredores que normalmente corren todos los años ¿Cuál es su nombre? ¿Vos sos de aquí de Minero? ¿De dónde sos? De que la vayas firmando reprendas, igual ya sabes, todo el mundo sabe ¿Y cada año corres esta carrera o es la primera vez? Es la primera vez ¿Tu nombre es tuyo? Willy Cabeza ¿Sos de acá vos sos de Minero o vienen de ahí? De la banda de Río ¿Comunidad? Sí ¿Y es la primera vez o segunda vez? Segunda vez ya, que corren ¿Tu nombre es tuyo cuál es? ¿Igual sos de su comunidad? Sí ¿Vienen a correr entonces? ¿Igual la primera vez? Sí Pero ustedes van a correr descalzo, ¿no? Este es que van a correr descalzo, ¿no? Sí Es más cómodo entonces para ustedes, ¿no? Es más cómodo para ustedes Bien, bueno, les deseamos suerte ¿Quieres? ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver! 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 el recorrido ahora más que nunca estuve sin gente es más arriba de los 5 kilómetros y cerca de los 10 o sea que es especial para aquellos quienes son especialistas de mujeres entre 10 kilómetros y 15 entonces felicidades una vez más la alcaldía para los municipales, el gobierno municipal de Mineros somos nosotros quemados para los premios que gracias a Dios a eso se está haciendo la carrera lo demás es puro esfuerzo de los municipios de Mineros gracias a la cabeza del doctor José Luis Calleja y gracias también al aporte de los amigos de Montero quisiera que la entrevista sea el campeón con señor señor también de carrera gracias y la primera vez que ocurre en acá en Mineros el recorrido que le parece el clima ayudó el clima ayudó a la carrera de Mineros 8 kilómetros ¿qué tal la experiencia Luis? bastante fuerte ¿no? comenzaste a caer desde kilómetros 5 más menos por la dependiente de Turia Galen el recorrido cómodo ¿Qué te pareció lo que me muevió en la moto que te acompañaba? ¿Qué te pareció lo que me mueve? 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 ¿Qué te pareció lo que me mueve?